El Golf de Villa Carlos Paz El Golf de Villa Carlos Paz La primera vez del 24 al 26 de noviembre del 2012 Mucha pasión había en aquel iniciativa que nacía con muchos deseos de quedarse Y crecer en el tiempo En aquel entonces se lanzaba en el Palacio Municipal Y la idea era fortalecer eventos que tuviesen envergadura de índole nacional Hugo Marconi, director de eventos deportivos del municipio Expresaba Es un honor para nosotros presentar este evento de primera categoría Y que sea una fecha fija todos los años Vamos a trabajar para que esto sea una realidad Javier Páez en la categoría Scratch Ganaba la edición pasada Y se cerraba la jornada con una gran celebración El Abierto era una realidad Este año Vuelve el Abierto de Punilla Torneo a jugarse 54 hoyos Con corte clasificatorio Del 23 al 25 de noviembre La verdad que la concurrencia es muy buena Estamos, a medida que la cancha va evolucionando Ustedes lo están viendo desde el año pasado Como va mejorando, es una cancha nueva Y bueno, así que sí, viene mucha gente Cada vez viene más Y bueno, el 23, 24, 25 Tenemos el Abierto de Punilla, la segunda edición Son tres días de un torneo a 54 hoyos Así que esperamos también recibirlos a ustedes acá Y que venga mucha gente Que la verdad el año pasado estuvo muy bueno Que manden un mail a cpgsalidas Arroba gmail.com O reservas arroba carlospazgolf.com Ahí nosotros recibimos todas las inscripciones Y después le mandamos la respuesta De la inscripción favorable Así que así se pueden inscribir Es la idea generar en Punilla Un Abierto de 54 hoyos Que no había en la zona Así que la verdad estamos muy contentos Porque viene muy bien El año pasado tuvimos torneos Durante todo el verano Ahora también ya tenemos el Summer En 22 de febrero Estamos cerrando otros torneos Para hacer en enero y febrero Y bueno, preparándonos Para también recibir extravaganza Varias cosas que... El Carlos Paz Golf Con su campo diseñado Bajo la dirección general Del ingeniero Eduardo Royman Los golfistas cordobeses Y del resto del país Ya tienen una cita para vivir el golf Como lo hacen los profesionales Del 23 al 25 de noviembre En Carlos Paz Golf Uno de los grandes torneos De fin de año Y una gran fiesta deportiva Que se vivirá tanto desde el juego Como de los momentos previos A la gran entrega de premios finales El abierto de Punilla Vino para quedarse Y Golf Club Invita a los interesados A ir anotándose Y a vivir el golf Como lo hacen los verdaderos profesionales Ahora comprar tu auto Es una experiencia única Llegó AutoCity Un nuevo espacio con cero kilómetros Usados Pista de prueba Y área de servicios AutoCity Los autos evolucionan El lugar donde encontrarlos También La separación de pies Varía según el palo Que estemos jugando En los palos de distancia Los pies se separan El ancho de hombros La colocación de la pelota En la madera 1 O drive Será en la parte interna Del talón izquierdo En el híbrido 17 grados Equivalente a la madera 3 Entre la línea de la mano Del talón izquierdo Y la línea del centro De los pies Se ubicará la pelota Al igual que en los hierros 3, 4 y 5 Desde el hierro 6 La pelota se ubicará equidistante A cada uno de los pies En estos hierros Intermedios y cortos Los pies se van acercando Hasta llegar a separarlos La mitad del ancho de hombros Vamos a un corte Pero no te pierdas En el próximo bloque Todo lo que pasó En la última fecha Del Petite Tournament ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!